Ya pasaron cuatro meses desde que la Fundación Mi Casa llegó a hacerse cargo de la residencia para niñas y niños menores de seis años, derivados por la justicia cuando están en riesgo sus derechos. El trabajo esencial de las residencias para lactantes y preescolares a nivel nacional siempre tiene como objetivo principal ser una instancia transitoria de paso de los niños. Es decir, nosotros somos una instancia que mientras se soluciona el problema que dio origen a la entrada de un niño o niña a una residencia, en ese momento se produce el egreso y el niño ojalá pueda volver con su familia biológica. Entonces son proyectos que en el fondo tienen como eje central fortalecer el vínculo de los niños con sus familias de origen. Fundación Mi Casa reemplazó al hogar Ignacio Civilo en esta tarea. Aquí acogen a menores que en sus hogares corren riesgos confirmados por un tribunal. Profesionales trabajan con las familias de origen para un regreso seguro. Cuando no se puede, una alternativa es la adopción. En su residencia en Punta Arenas atienden hasta a 20 niños. Pero también llegaron a Puerto Natales, donde inauguraron con bastante éxito un programa de familias de acogida. Las familias de acogida son la alternativa a lo que pudiera ser también una residencia. Porque son familias que se capacitan, se les entrega todas las herramientas, ellos voluntariamente se acercan al proyecto a querer ofrecer su posibilidad de servicio a niños. Y la idea es que ellos estén transitoriamente en estas familias, mientras se trabaja con la familia de origen, la familia biológica, y ellos puedan volver a su familia de origen. En pocos meses ya tienen 25 solicitudes de familias de Puerto Natales interesadas en cuidar en sus casas a menores con medidas de protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!